Señores, bienvenido, bienvenido a esta edición especial de Picante y Plutificante. Estamos aquí activos. Bienvenidos una vez más al show. Picante, pero edificante. Ok, vamos a dejarlo hoy a que se puede... No, si no va a dejarlo, vamos a sentarlo en ching, pero un poquito solamente. Está bien, está bien. Vale, vamos a sentarlo. Volvemos a ver ahora. Bueno, señores, bienvenidos a Picante y Plutificante. Tenemos visita hoy aquí en el set. Disculpenos, algún inconveniente que tal ustedes presenciaron. Señores, hoy en el show más picante y plurificante del planeta tenemos a las hermanas Medina. Nicauris Medina. Claudis Medina. Y Jennifer Medina. Y Félix Aquino. Ya, 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 ya ya me conocen. ¿Cómo ustedes están? ¿Cómo se sienten? Muy bien. Bien, ¿se sienten cómodas aquí en Picante? Este show es picante. Dale para allá, venimos a todas. Pero edificante, que es lo importante. Tenemos que ir a la parte picante y la parte edificante. Y la intermedio. Ok, señores. Hoy queremos hablar un tema, tratar un tema con los jóvenes. Queremos salvar vidas, queremos salvar gente, salvar futuros matrimonios. Andamos muy preocupados. Ni siquiera han comenzado. Y queremos hablar sobre algo que he escuchado a muchas siervos se dedió quejarse de eso. Es cierto, y he escuchado a siervos se dedió. Sí, porque yo digo siervos se. No, ya no dimos cuenta. He escuchado a muchos siervos se dedió también decir que las siervas son un poquito lentas, pa. Y que los siervos también son como lentos a la hora de conquistar en el amor. ¿Qué opina de eso usted, Nicabri? Comencemos con Nicabri. De que la americana podrida. No, no. ¿Por qué tú piensas con las siervas? No, porque vamos mediando, vamos mediando. No, yo entiendo que las mujeres de la iglesia tienen que empezar a hacer su diligencia. Porque, dime tú, mujeres que son feas y andan... ¿Cómo así? Mujeres que son feas y no hacen diligencia. Y la bonita, alguna que se ve bonita, hacen su diligencia. ¿Qué es una mujer fea? Vamos a comenzar por ahí. ¿Qué es una mujer fea? Porque yo pensaba que no existían mujeres feas. Mujeres que se arreglan poco. Mujeres que se arreglan poco. ¿Qué es lo que pasa? De la senda antigua. No sé si las mujeres de la iglesia son feas. ¿Cómo así? Las mujeres de la iglesia son feas. No, no. No se arreglan poco. Todas las mujeres son lindas. Hay poco arreglo. Hay poco arreglo. Usted tiene que... Claro, porque usted... Pero escucha, oye lo que pasa. Pero sabiendo que Dios tiene que ser en primer lugar, y usted tiene que comenzar a construir una relación con Dios, con la Padre Celestial, para que Dios comienza su... Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo con eso. Pero cuando tú ves a una gente, lo primero es que tú... Mira, este es el que me gusta, ¿verdad? Entonces yo agarro, me pongo mi postura. Si yo veo que al varón le gusta mucho la oración y le gusta mucho, entonces yo soy la que más oro, la que más canta y todo ese tipo de cosas. Me pongo alante, visiblemente, miro. Y cuando el varón mira, digo que no miro, volteo. Entonces ahí ya, el hombre dice, conchale, hay como una cosita, ya tú estás haciendo tu diligencia. Pero ni cabrón, es que hay muchos siervos que son muy religiosos y piensan que eso es carnalidad. Por ejemplo, en el caso mío, cuando yo era rabacucufú, una sierva me escribió y me dijo, tú me gustas, yo estoy enamorada de ti, por Facebook, cuando eso era Facebook que se usaba, y yo la reprendí. Yo dije, wow, tienes... Así que es high five. Sí, no, Facebook, era Facebook, era Facebook. Yo dije, wow, es una carnal, mira, tiene que ser... No es que la mujer tiene que darse su balón. No, ahí no voy. Tú vas a salir, o sea, una cosa es que tú te arregles, te pongas bonita. Claro, claro. Y otra cosa es que tú salgas a estar enamorando a los hombres. No, eso, ahí no voy de acuerdo. Yo creo que la mujer puede hacer su pesca. Pero usted dijo pica ojo, pica ojo. Pesca de forma disimulada. Siempre y cuando tú miras, y cuando el hombre te mira, tú volteaste la cara, dije que no estás mirando, que él sabe que tú estás mirando, pero entonces ahí ya tú estás como haciéndole entender que hay algún tipo de... que te cayó bien el siervo. Entonces el siervo ahí tiene que actuar él, porque si el siervo se jodió, no se puede, no, es que no se puede lo mucho hasta Dios lo ve. Óyeme, estos siervos de la iglesia están lentos, están lentos los siervos de la iglesia. Ahí entran los que son los siervos, que son unos vagos, que hasta hay que enamorarlos porque no pueden ni siquiera enamorarse. Una cosa es que usted sea una persona agradable, sea serviciar a la iglesia, que usted a los siervos lo trate bien y tenga una buena conducta. Otra cosa muy diferente es que usted le comience a escribir por bien, le ponga mensajes picantes. Otra cosa muy diferente es a que usted a la iglesia le sirva con amor, le sirva con agrado. Dios le bendiga, siervo, se ponga alante, se acomode su ropa a usted estar enviando mensajes no adecuados, porque la mujer tiene que saber que a pesar de que ciertamente tiene que hacer una dirigencia, tiene que ser una dirigencia prudente dentro del orden establecido y darse su valor como mujer. Jennifer, tú entiendes que los hombres cristianos en este tiempo son lentos. Entonces Jennifer, tú piensas que los hombres cristianos son lentos a la hora de enamorar. En su mayoría sí, yo creo que están los dos tenemos. Está el que es demasiado santo, que es extremadamente lento, y entonces está el otro extremo que es el carnal. Demasiado carnal. El que es demasiado. No, 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 no. La mayoría son músicos. La mayoría son músicos. La mayoría son músicos. Puede ser. Entonces se va al extremo, como que no hay un punto medio que tú digas como que caramba, él es prudente, pero también él hace su diligencia. Ok, pero hacer su diligencia tiene que ver con ser un ching carnal. No es carnal. La Biblia dice, la fe sin obra es muerta. Es muerta. Entonces usted tiene fe de que Dios le va a desacieros, pues empieza a trabajar en base a eso. Pero entonces, ¿cuál debe de ser la obra? La obra tiene que ser responderte mucho historia en Instagram, la obra tiene que ser piropiarte. Claro, todo. Tú tienes que buscar contacto con la persona. Exacto. Tú tienes que buscar contacto porque tú tienes que que esa persona te conozca. Pedirle el teléfono, invitarle a una salidita, un cine. Dígame, 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 dígame una forma. En el cine busque contacto físico de algún modo. Eh, pero, 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 yo no dije chulense. No, pero. No dije chulense. Paso, déjeme ser, déjeme ser, Dios mío. Púsela, ella, ella lo piensa. No, no, ey, a mí no hay que interpretarme, yo me interpreto sola. Yo no dije chulense, yo dije busque algún tipo de contacto físico. Siéntese ahí más o menos, usted como que, uh, como que medio cerró. Pero, pero, eh, Nicario, usted piensa que en esa oscuridad del cine es apropiado estar teniendo contacto físico. Pero contacto, cuando yo te digo contacto físico del que yo te estoy diciendo, claro que sí. Sí, porque yo te digo el frito. Claro que sí, y le pone la chaquetica. Si tiene que hacer así, usted hace, no hay problema. Abrace, que abraza. Eso, eso no se le va a despegar. Pero que... No, cuando está conozco. Claro. Pero, una pregunta. Pero tú no sabes si tú quieres meter... Sí, pero, Nicario, es que... Es que la persona tiene un protocolo para... Ok, yo entiendo, pero tú no sabes si, en el caso del hombre, el hombre no sabe, si el hombre no está 100% seguro de que la sielva está en él. No le acepta la salida. No le acepta la salida. Es decir, espérate, espérate, es decir que las mujeres solamente aceptan salida cuando le interese el hombre. Bueno, hay... No la con el cine, el grupo no. No, no es un proceso, no es que tú la conoces hoy, la saludas hoy, vámonos para el cine. Tú primero, hace un trabajo, tú... Claro, claro, claro. Sílva, ¿cómo está su vida espiritual? Vamos a hablar de un versículo bíblico, lo que sea, y después también te le va para el otro lado. Ay, pero tú eres muy linda. Bueno, mira, particularmente a mí, si usted se está enamorando conmigo, vamos a la iglesia y oramos y hacemos ese tipo de cosas. Ahora, si tú me estás enamorando, no, venga, que te la vi de espiritual, que no, no. Vaya, usted está linda, sielva. Yo voy a tener que salir de ti. Usted está linda, sielva. Usted está linda, sielva. Claro, es que usted comió, o sea, ¿qué quiere? ¿Qué pasó por allá? Exacto, exacto. No tiene que manejarse, porque cuando un hombre está en conquista, no es verdad que... Tiene que ser suelta. Tiene que ser, claro que sí, que tiene que ser suelta. En todo el sentido, verbalmente, tiene que hacer un esfuerzo económico, hace tiempo que está conquistando. Entonces, si usted no da antes, ¿va a dar después? Una pregunta, pero, ok, una pregunta, entonces, en ese mismo, el factor, vamos a comenzar con usted, esta pregunta. El factor económico, entonces, es muy importante a la hora de la conquista. El hombre tiene que tener su par de pesos. No, yo entiendo que no necesariamente, pero debe hacer su ahorro. Porque cada vez que usted sale... Pero y va a gastar su ahorro en salida y amor y cuestiones. Y va a gastar su ahorro en salida y amor y cuestiones. Y va a gastar su ahorro y entiende que esa fue la mujer que Dios le va a dar. Y invierta. Y todo el hombre tiene que hacer su pequeña inversión, hacer su ahorro y hacer su dirigencia, su movimiento con él. Y usted ve prudente que en una primera cita... Oiga, oiga esta profundidad que ve desde hasta ahora. Usted ve prudente que en una primera cita a un varón invite a la sierva a un lugar así donde el ground, niveles chismes, niveles picapollos, niveles... Primera cita, primera cita. No, no. Porque dicen que la primera impresión es la que cuenta. Pues hay mujeres que les gusta su picapollos, chismes. Ok, ok. Hay mujeres que les gusta su chismes. Yo entiendo. Señores, yo he visto motoconchista que hace un esfuerzo y se la lleva. No es que tú vayas a gastar lo que tú no tienes, pero tú vas a Adrián Tropical, que eso no te sale muy caro. Tu mil, tu mil quinientos. Como son cristianos, no beben. La publicidad. No beben mil quinientos de los más que tú llegas a Adrián Tropical. Ahí está tu caldito de entrada. No, pero mi amor, sin bebida. Entonces, bien, 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 bien. Tremendo aporte, hermana Nicauri. No, yo en conclusión, lo que estoy diciendo es que las personas pueden hacer un esfuerzo, aunque usted sea motoconchista o que usted haga lo que sea, si usted entiende que esa persona vale la pena, usted debe hacer un esfuerzo para sorprenderla, para agradarla. Y aunque usted no esté impuesto, anda en chimi y come chicharrón todo el tiempo. Claro. Ese día, el día que usted le invite, haga un esfuerzo y sorprende. Hermana Jenny, usted dice que no, que no es necesario que lo lleve a un restaurancito. No, yo dije, no es necesario que se maneje mucho dinero. Que se maneje mucho dinero, ok. Yo creo en el esfuerzo, pero no tiene que ser un dineral. Ok, ok. Depende de las condiciones de ambas personas. Entonces, porque también tú tienes que, si el chico tiene menor condición económica la chica, él más o menos tiene que, más o menos, llegarle al nivel de ella. Usted acepta que en su primera cita la lleven a un chimi. Yo no tengo problema. Ni la segunda. Ni la segunda tampoco. No, yo no tengo problema. No, yo no voy. Si eres enamorado, no. Ahora sí, somos amigos, vámonos al chimi, no comemos una empanada. Pero tú vas enamorando y tú... O sea, para conquistar su corazón obligado hay que gatar. Hay que gatar. Es que no, lo que pasa es que si yo puedo ir a un restaurante, no es verdad que me voy a meter en un chimi y que tú me vas a sorprender y me vas a agradar con un chimi. No me vas a agradar con un chimi. Eso después que tenemos ya una relación. Depende del tipo de persona. Después que tenemos ya una relación, ya tenemos una cercanía, vamos, comemos chimi y no hay problema. Pero tú conociéndole... Expliquémosle a la gente de Sudamérica. Usted que sabe mucho de cocina, hermana Jenny. La gente de Sudamérica, ¿qué es un chimi? Un chimi es un pan redondo con una carne, con cebollita, con cebollita, repollo, no lechuga. Es como una hamburguesa, pero tipo criolla. Callejera. Callejera. En Argentina... En una esquina, y la gente se siente en una sillita plástica y cuando se acaba la silla plástica, te puedes sentarte... Si llueve, te mojas ahí mismo. En el contento es bacanísimo. Comer chimi y hay sillas. Ah, miren un helado también. Y se te abren atrás. Sí, también. Eso pasa, eso pasa. En Argentina comen... En Argentina comen mucho choripán, que es algo... Es como el estilo callejero, tú sabes, callejero. Choripán comen en Argentina mucho. Eso viene siendo como un chimi. Es como un chimi, pero en Argentina. No es parecido al chimi, es diferente, pero es como el estilo que es callejero, que es underground, que se come en una funda, porque el chimi que es bueno se come en funda. En funda. En funda, sí. Eso es así. Entonces, el factor económico, pastora, vuelvo con usted. ¿Qué tan determinante es? ¿Qué tan determinante es? En la conquista. Eso depende de la persona, porque si usted sabe que la mujer es una mujer exigente, usted tiene que buscar más recursos para poder conquistar a esa mujer. Guau, guau. Si la mujer es una exigente, pues usted se va a nivel de ella, intentar llevarla a llevar que le guste, porque lo importante es usted saber qué le gusta a esa persona. Sí, sí. Y después que usted sabe qué le gusta, usted hace su dirigencia, hace su abogado, hace su dirigencia, entonces la puede satisfacer o colaborar. Porque no es lo mismo usted comenzar a conquistar que ella tener una confianza. Sí. Porque la persona, cuando usted tiene ya una confianza, le dice, mira mi amor, hoy no hay tal cosa, y ahí está, no pago, no hay problema. El problema es cuando usted... Está bien que la mujer pague, está bien que la mujer pague. Claro, claro. Usted le han pagado, ¿tú te han pagado? Claro que sí, claro. Guau, guau. Pero usted le ha pagado, Nicario, usted le ha pagado a un enamorado, usted le ha pagado a un enamorado. Bueno, si yo he tenido relación y entonces, este, pasa un año o algo así, ah, ese día no hay. ¿Un año? Ese día sí, pero, pero no es una cosa muy habitual que digamos, porque que se sale cuando se puede salir. Si no hay dinero, no vemos una película en la casa, no es obligado tampoco salir. Es verdad, es verdad. Para la primera cita, sí, para la primera cita se hace importante una cita con una cita. Claro, claro. La mujer debe pagar, pero no es la primera cita. No es la primera cita. No, y si paga es porque ella lo propuso, no porque él le dijo, saca, vamos a hacerlo mitad a mitad. Ok, ok. La primera cita no. Después de ahí, que ella fluya, sí, no hay ningún problema. No, pero si ella propuso pagar la primera cita, hay que hacer un análisis porque no sé en otras culturas, pero en República Dominicana las mujeres no nos gusta pagar y menos en la primera cita. No se hace muy la loca. Pero una pregunta, una pregunta que me ha pasado a mí que yo he sufrido eso. Una pregunta. Dale. Es el día del cumpleaños de tu enamor, de tu novio, de tu novio, es su día de cumpleaños y tú lo invitas a un lugar, a un restaurante o lo que sea. Es el día de cumpleaños. Hasta Google está participando en este. Entonces, es el día de su cumpleaños, de lo que sea, él está celebrando algo. Tú lo invitas a un lugar. Si tú lo invitas, él es el que tiene que pagar. No. 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 Eso toca a nosotros. Pero eso pasa muy poco en este país. ¿Sabes lo que pasa? Ahí es que vamos. Las cristianas a veces también son un poquito, así como se cuidan poco, le dejan todo al siervo, no le dan luz, así también. Algunas. Algunas son poco detallistas. Sí, sí. Real. Así también, no toman iniciativa en muchas cosas. Entonces, la mujer tiene que ser detallista, la mujer tiene que ser cariñosa, la mujer tiene que ser chula, tratar al hombre chulo. Real, real. No porque tú seas cristiana, tú vas a ser una ogra, una odiosa. No, porque Dios me lo dio y ahí te va a quedar. No, y así como el hombre tiene que hacer un esfuerzo en las primeras salidas, asumir todo y tratar de sorprenderla, así mismo entonces la mujer tiene que hacer un esfuerzo y tratar de sorprender a su pareja en fechas especiales. Ni Cabri, hermana Ni Cabri, ¿cuál es la forma apropiada en que un hombre debe de quitarle el guasá a una mujer? Pero antes de usted repónderme eso, ¿es apropiado que una mujer le quite el número de guasá al hombre? Dependiendo de la situación, porque si la sielva es presidenta de los jóvenes o algo así y el varón predica, entonces ella es apropiado que ella vaya y le diga, varón, me gustó esa administración. ¿Y eso no es un tigreaje? Eso es un tigreaje, claro que sí. ¿Es válido? ¿Es válido? ¿Es válido? Hay que hacer su diligencia. Hay que hacer la diligencia. ¿Usted cantó? El varón cantó, varón, tengo una campaña, denme su contacto para entonces darle la información y usted llegue por allá. Entonces ya ahí empieza la conversación para que anoten. ¿Es un nivel? ¿Es un nivel? ¿Es un nivel? ¿Pero cómo debería quitarle el número el varón a la sielva? ¿El varón a la sielva? No, es que... Ilústrenos, hermana Nicauri. Bueno, el hombre no tiene que complicarse tanto. Ajá. Busca cualquier forma de pedirle el teléfono, hasta la busca por las redes sociales, le pide el teléfono directamente. Sielva, deme su número. Ya, usted primero tiene que tantear si hubo un cambio de luz. Si no hubo, siga su camino y busca otra forma. Definamos un tanteo para que la gente entienda tanteo. ¿Qué es tanteo? Un tanteo, como un... Tantear es como ver, ver antes, Ok. observar si la chica... Es un proceso de observación. Yo veo... Le doy alguna señal. A ver si no. Ok. Exactamente. Las mujeres siempre dan señales cuando les gusta un hombre. Siempre. Hasta sin saberlo. Entonces, usted... Espérate, ese es otro problema. Que en la iglesia se nos enseña desde jovencita, desde que estamos entrando a la adolescencia, que mientras más difícil usted le ponga al siervo, entonces más interés coge. Eh, porque ahí es que yo voy, que eso está mal, eso está mal. Está mal. Está mal. Porque entonces, tú estás asfixiado del siervo, el siervo te hace cambio de luz y tú le cortas los ojos. Sí, para que le entiendas. Sí, es verdad, es una guerra. Es una guerra. Es una guerra mal, y que no, porque si yo lo miro mal él va a coger mentira. Entonces por eso uno dice que son complicadas, que son un lío las siervas. Claro. Para terminar este picante, pero edificante video, eh, la pregunta es la siguiente. Yo, es una pregunta que el 90% de los varones que están viendo, entonces la pregunta es que todo joven quiere saber en este live picante, pero edificante, ¿por qué la mujer exige que el hombre sea atento, pero cuando el hombre es demasiado atento, o muy atento, le llaman intenso. Intenso. Cuando no está interesado, no le gusta esa pregunta. Ahí está, míralo ahí, míralo ahí, esa es la verdad, esa es la realidad. ¿Qué usted opina? ¿Usted está de acuerdo con eso? Yo estoy de acuerdo, pero también estoy de acuerdo en que hay hombres que son realmente intensos, muy, muy, muy intensos, que no dejan a la sierva ni respirar, tienen que entender que las personas tienen día a día, van a la universidad, trabajan, estudian, entonces... Pero cuando usted está interesada, que vaya a la universidad, le voy a todo a la universidad. ¡Ay, Dios mío! En modo personal, aunque yo esté interesada, si el hombre está escribe, escribe, escribe todo el tiempo, jarta, es intenso. El manajeni... Ahora, si no le gusta, hasta con un hola ya. El manajeni, sería un indicio de que el hombre es celoso el que sea muy intenso. Sí. Porque hay pruebas... Porque es extremista y el que se va siempre a un extremo en toda la serie de subida se va a ese extremo. Yo creo que tú no debes de ir a ningún extremo, ni ser desatento, pero tampoco intenso. ¡Dios mío! ¡Qué locura! Señores, ya para cerrar bien el video, démosle un consejo a estos siervos, estas siervas que están conectadas aquí viendo este video. Pastora, fluya usted, comience usted. Chicas, chicos, sé que a todas nosotras de modo otro nos enseñaron que para mantener la santidad y tenerlo santa tenemos que ser un poco alista, un poco seca, en ocasiones poco detallista, que el hombre tiene que coger una super lucha para hablar con nosotras. Pero déjame decirte que no, que nosotras somos personas con sentimientos, con ideales, con deseos, con necesidades, que usted, chica, lo sabe. Entonces, si usted sabe que esa persona a usted le atrae, que esa persona es un siervo del Señor y que a usted le gustaría formar una familia o una relación estable, es bueno que usted busque un mecanismo de ser agradable, de ser atenta, de ser célebre. No es que te le extrañes al chico, es que tú busques la forma de llamar su atención de manera delicada, de manera educada y siempre poniendo a Dios en el centro de todo lo que hagamos. Y que se peinen, que se peinen, que se peinen, escúchame, si te llamas por videollamada después de las once de la noche y tiene un flow durísimo, no confíes, no confíes, no, no confíes. Chicas, chicas, no, espérate, no me le den malos conciertos a las chicas, sí arreglense, pero hay un asunto que se llama ahora make up, no make up, que eso es un engaño para los hombres porque la ven súper natural y están pilas de maquilladas, entonces, denle con eso, entren ahí con ese mismo nombre que le dicen. O sea, no, entonces la mujer tiene que engañar al hombre, entonces la mujer tiene que engañar al hombre. No, pero eso la conquista, y la conquista engañando, no, pero la conquista en sinceridad y en bacanería, pero, no, pero tú eres agradable con tu flow normal, con tu sojera, con tu... No, pero llega un momento en que eso es válido, pero en conquista con una chica no es válido, no, tú no sabes si eso se va a dar, no es cierto, no es cierto, no. Tú también, tú tienes que arreglarte, si usted está conquistando una chica, como es que usted no vaya a la peluquería y se recorte, o que llegue del gimnasio, la patola me está tirando puño, porque estoy peluco. o que llegue a visitar a la sielva derechito del gimnasio con ese bajasudor, por favor. Pero usted aparte de orar, tiene que ser delicado, tiene que ser atento, tiene que buscar la forma, no solamente orar, tiene que orar al Señor para que el Señor no es su esposa y acumular esas oraciones para que el Señor se la provea. Pero usted también tiene que buscar la forma de tener ese contacto con esa persona, de agradarle, de llamar la atención, de ser también delicado, de regalar las uñas, de buscarle la vuelta a la chica. Claro, claro. Y yo digo una cosa, si el hombre, tan bonita mi suña, si el hombre no se esfuerza en el noviazco, no espere nada en el matrimonio. En el matrimonio no espere nada que tu noviazco. Hermana Nicauri, ¿usted descartaría un enamorado por un grajito, un mal olor en la boca? En el, en conociéndome sí. Porque, ay, ella se dijo un enamorado. ¡Viene este timonio! ¡Viene este timonio! Oye, yo tengo que decir que yo no he enamorado que yo conocí. Ajá, ajá, ajá. No, no se puede decir. Le decíamos dragón ahí. ¿Pero quién era ese? No te voy a decir enamorado. Ella estaba tan enamorada. ¡Ay, ya me fue la! Mira, si hablamos así. No, no le fue la. No, mira, era tan fuerte. Yo, yo, señores, me van a disculpar. Yo era una niña muy joven, no voy a decir mi edad, pero yo estaba demasiado joven y, literalmente, cuando el cielo me daba un besito, yo decía, dame un segundito y me iba a vomitar. No hagan eso, mujeres, ¿no? ¿Quién hace eso? ¿Por ti? La gente, él hablaba contigo y tú me dices, ay, sí, 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 sí. Intimidado. Fuerte, fuerte. Entonces, no, eso no es válido. No, no se vale, no se vale. Usted tiene que tener higiene, más, y va a visitar a la sierva. Así es, Y si tiene un problema estomacal, vaya al médico. Esas son de las cosas que uno pasa para ayudarlas a ustedes diciéndole que no aguanten eso. No prosperó. No prosperó. No, no avanzó. No. Hermana Jenny, usted que es, es, es diestra en las palabras. Sí, porque yo veo que, sí, yo veo que en toda la actividad el hermana Jenny siempre toma una parte de la palabra. Denle un consejo a los humanos aquí presentes. Simple, yo creo que, tanto el hombre como la mujer de la iglesia, debemos de salir de esa estructura que nos, que nos plasmaron, que debe de ser de esta, de esta manera. Lo principal es buscar la dirección de Dios, no solamente en cuanto a la relación, sino en cuanto a todo en tu vida. Sí. manejarte en base a eso, pero tú tienes que, el hombre tiene que hacer su diligencia, ser detallista y la mujer también. Y sobre todo, yo creo que ambos tenemos que valorarnos. El hombre tiene que valorarse y la mujer tiene que darse su valor también. Bueno, señores, esto está muy picante, muy edificante. Suscríbase a este canal. Déjenos en los comentarios la parte favorita. ¿De qué? Sí, claro. Ey, están aprendiendo a hacer YouTube, ¿eh? Déjenos en los comentarios. Gracias a la persona que nos apoyan por el Super Chat, por el Cash App, por el Paypal, gracias por su apoyo y su soporte. Después de las personas que nos apoyan por el Super Chat, le estamos dando mention en vivo, aquí mismo, en los mismos videos. Así que muchas gracias por su apoyo. También síganos en Instagram, nirkabris03 o nirkabris medina, me pueden buscar. No se aceptan haters, ni gente. Sí, se aceptan de todo, haters, lo que te quieran. Eso es su Instagram, es para todas. Permítale, permítale. ¿Tiene una cuenta? No, 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 por favor. Cuéntelo, por favor. Pétale el micrófono se inventó uno rápido ahí. No se escuchó, no se escuchó. Sí, sí, tranquila. Glaudis.medina. Ok, Glaudis.medina. Jenny con J2N, rayita abajo, MJ30. Nirkabris03 o Nirkabris Medina. Siento mucho, varones carnales que le van a mandar mucho dien. No, todos son santos los que entran ahí, todos. Pero antes de cerrar, antes de cerrar, recordando que Dios debe ser el centro de cada relación, que debemos de tomar el tiempo para orar y acumular esas oraciones ante el Señor. Porque el Señor es quien bendice y quien da la pareja que nos agrada y quien da lo que nos gusta. Y dice que, hay personas que dicen que Dios no da lo que nos gusta. Dios sí nos da lo que nos gusta y lo que nos gusta. Ese va a ser el siguiente video. Hay que orar o no hay que orar. Suscríbase al canal. Bendiciones.